En el último vídeo hablé del modo flamenco en términos de melodía, qué notas componen ese modo y el tema de que las melodías pueden ser descendentes. También dije que la tercera nota, empezando en esta nota, podría ser tercera mayor o tercera menor, y las melodías juegan con eso. ¿Cómo se va a traducir esto en los acordes del modo flamenco? Pues es sencillo. Si te sabes los acordes de do mayor, son los mismos, excepto que el mi es mi mayor en vez de mi menor. Si no te lo sabes, lo que hay que hacer es, en cualquier nota, por ejemplo esta, si tú te sabes la escala, tocas esa nota, la siguiente te la saltas, tocas la siguiente, la siguiente te la saltas, y tocas la siguiente. O sea que haces nota, te la saltas, nota, te la saltas. Eso sería el acorde que armoniza esa nota. Esa nota, por casualidad que ahí lo hice, fue do. Si lo haces con cualquier nota, por ejemplo esta, toco, me salto una, toco la siguiente, o sea que esa va a entrar en mi acorde, toco la siguiente, y la siguiente. O sea, me salto una, me salto otra. Si sigo, y llego otra vez a la misma nota, a fa en este caso, o sea que esto es fa, do, no, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Llego a la siguiente, esa también vale. Y si sigo. Todas esas valen. Esa fa también, esa también vale. Esta también vale. Esa también vale. Vale, yo puedo ir buscándolo por todo el mástil si quiero. Eso lo explico con mucho detalle en el curso de armonía previo a este. Entonces ya tenemos unas herramientas para construir todos los acordes. Entonces, ¿qué acordes hay? Está el mi mayor. Porque para mi mayor es la corte de tónica, se usa la tercera mayor. Esa mayor aquí. Mi mayor. Fa, sol, la menor, un si disminuido. Casi siempre se usa con la séptima. O sea, este podría ser así, que sería si, re, fa, pero casi siempre se usa también la nota la, que es la séptima del acorde. Explicaré lo que son las séptimas y tal en el siguiente vídeo. El do, re menor. Y vuelvo otra vez a mi. Vale. Entonces, tan importante como saber qué acordes hay, es qué función tienen. Entonces, el acorde de mi tiene la función de tónico. Eso significa que todo acaba en mi. Y tanto las melodías como los acordes, las ruedas de acorde, acaban en mi. Y eso es lo que hace que yo me sienta como que esto ha concluido. ¿Vale? Por ejemplo... Vale, ahí he acabado. Después, la función que tienen los acordes de fa, re menor, o aquí, y si disminuido, se suele... Bueno, se llama resolutiva. Estoy usando la nomenclatura de Manuel Granados. Realmente, nomenclatura estándar no hay en flamenco. Cada uno usa lo que puede. Manuel Granados creo que ha hecho un buen trabajo de organizar toda esta información. Pero realmente no vas a oír a mucha gente que diga, mira, ha tocado el acorde resolutivo. Así como en jazz sí que vas a oír la función subdominante. En jazz lo usan siempre. Pero el flamenco, que está menos academizado, no vas a usar... Bueno, no vas a oír tanto esa nomenclatura. La uso ahora solo por darles un nombre. Pero sí, lo importante que tiene que quedar. Que hay tres acordes que tienden, tienen mucha gravedad, hacia el mi. Fa, tiene mucha gravedad hacia el mi. Acabar, hacia el mi. El re menor le pasa lo mismo. Y realmente, ¿por qué le pasa eso? Porque tiene la nota de fa. Y el si disminuido también. Esos tres los llamo de función resolutiva. Y lo que quiere decir eso es que tienen gravedad hacia acabar, hacia llegar al mi. Cuando tú estás haciendo una falseta, lo normal es que haga lo que tenga que hacer la falseta. Pero llegue en algún momento a uno de esos tres acordes. Sobre todo el fa. Casi siempre el fa. Pero bueno, pueden ser los otros dos. Y entonces acabes la falseta con un mi. Siguiente. El acorde de sol y el acorde de do. En la nomenclatura de la menor de la dos lo llamas función intermedia. ¿Qué quiere decir esto de función intermedia? Básicamente que de estos dos acordes puedes ir a cualquiera de los acordes de función resolutiva. Y después acabar. Por ejemplo, de un do. Puedes ir a un re menor. Y acabar. O de un sol. Un fa. Y acabar. Bueno, entonces esos do y sol. Función intermedia. Y ya, la última es la de inicio. El la menor, que es el único acorde que no he escrito. Si hago la secuencia, la menor, sol, fa, mi. Esto es lo más flamenco que suena. O sea, lo... Esto es como la raíz de lo que es el flamenco. Entonces, la menor tiene como la función de inicio. Manuel Granados también le da la función de inicio a los tres acordes de resolutiva. Cualquiera de esos también se puede usar en el inicio. Por ejemplo... Yo normalmente no pienso tanto cuando estoy improvisando o componiendo. No pienso tanto. Yo sé que tengo esos acordes disponibles y los voy haciendo y veo cual queda bien. Lo que sí que tengo muy en la cabeza es esta progresión. Y sobre todo, lo más importante creo que de todo lo que he dicho, es esta función de... Resolutiva tónica. ¿Vale? Esa función sí que la tengo muy en la cabeza. Bien. En el próximo vídeo lo que voy a hacer es, para cada uno de esos acordes, voy a ir planteando notas que se salen de esos acordes. Por ejemplo, en el corte de fa, en vez de hacer... Puedo hacer esto... Tocando estos dos al aire. Pero eso lo explicaré en el próximo vídeo.